¿Qué es el libro de Leila Guerrero? Lo que me gustó de la reflexión de Leila Guerrero es, la idea era decir, aquí están estos hombres y estas mujeres, no salieron de un repollo, son producto de las sociedades en las que nosotros nos criamos y vivimos. Interesantísima reflexión Leila Guerrero, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Eso, digo interesantísima reflexión porque es un tema que está presente en las conversaciones actualmente a partir, salvando las distancias, por supuesto, de lo que puede pasar en Chile o en Argentina o en cualquier parte, donde la clase política es la más atacada y uno puede decir, bueno, pero ellos ¿de dónde salieron? De lo que somos, ¿no? Y a ver, ¿qué te llevó a pensar a ti eso? No, bueno, está más o menos claro, digo, el libro este es una, como decías vos, una reunión de 14 retratos de personajes siniestros de América Latina, hombres y mujeres, no todos relacionados con cuestiones de violencia a Estado, digamos, pero bueno, son tipos básicamente torturadores, narcotraficantes, pandilleros, etcétera, etcétera. Y de alguna manera ninguna de estas personas podría haber, son malos, digamos, con trayectoria y con convicción, no es un libro sobre casos policiales, no es un libro sobre asesinatos o sobre, son todos perfiles de seres que hicieron el mal, digamos, a lo largo de muchos años y con una capacidad de daño alta. Y ninguno de ellos podría haber hecho lo que hizo si no hubiera tenido detrás todo un aparato social o de Estado familiar que hubiera propiciado la impunidad, digamos, un nido como para que esto hiciera frutos. Este libro tiene, por ejemplo, retratos del Mamo Contreras, de El Pozolero, Cuerpo sin Sepultura, otro caso, también la entrenadora Ingrid Olderock, de Alejandra Matus, son distintos escritores y periodistas que han hecho retratos de estos malos, malos, malos. Y también está, por decir, Julio Pérez Silva, el predador, Rubén Ale, la chacha, la chancha, perdón, y todo tipo de personajes. Pero ella dice, Leila, al comienzo dice, después, ¿qué mirar? ¿Cómo mirar? Y la exacta viceversa. O sea, tú, y también tú dices, hay un lado, el lado A, este que estamos viendo, que es el malo malo, pero también hay un lado B, tú dices que también hay un lado bueno en estos malos. No necesariamente bueno, pero no, no se puede pensar, es muy tranquilizador pensar que un malo es una especie como de anomalía genética, o sea, que en algún momento, este, se pasa algo en la vida de una persona, y que sea algo que pasa, puede rastrearse previamente y predecir, digamos, para, no sé, para la construcción de un malo, hace falta un trauma de infancia, una madre que lo golpee, un padre que lo maltrate, un poquito de predisposición genética, y con eso ya tenemos un malo, digamos. No es así en absoluto, los malos no son monolíticamente malos, así como los buenos tampoco son monolíticamente buenos. Claramente, este, el hecho de ser, como decía el otro día, el hecho de ser un buen abuelo no te exime de ser un hijo de perra, digamos, puedes ser un hijo de perra, y ser un buen abuelo, y un buen esposo, y un buen padre de familia. Digamos, la idea de estos perfiles no era contar el lado bueno de los malos en absoluto, sino mostrar al malo no como una anomalía, no como una monstruosidad que surge cada tanto. No llegaron de Marte, sino que son personas. Y conviven con nosotros, y son funcionales, socialmente funcionan, digamos, han construido unas familias, han funcionado como novias, como novios, como esposos, como amantes, etcétera, y probablemente nos estemos cruzando con ellos todo el tiempo por la calle, y en muchos casos ni siquiera sepamos lo que esta gente hace o está dispuesta a hacer, digamos. Como decíamos, son 14 perfiles, entonces, escrito por 14 periodistas, y en el prólogo tú dices, hablé con sus cuentas, hablé con su madre, decían algunos de los periodistas durante la investigación, y es una señora muy pobre que lloró todo el rato, o por ejemplo, estaba viejo, o me pareció amable, o me pidió que le llevara libros. Bueno, buscaron, hurgaron, preguntaron, y vieron que el mal era eso, un hombre, una mujer, y sin embargo, y sin embargo todo el daño que pueden hacer. ¿Uno puede caer como periodista, o como simple observador, en la trampa de que porque de pronto uno ve ese otro lado, tener más condescendencia, crees tú? No, no creo, sobre todo si uno es periodista. Yo creo que el periodista, digamos, la misión que uno tiene como periodista es tratar de entender, tratar de ser el traductor de una realidad muy compleja a una cantidad de lectores que no tienen la posibilidad de ver esa realidad tan compleja desde la trinchera, desde el primer plano, porque bueno, trabajamos de eso, digamos, nosotros tenemos acceso a esas realidades, pero entender esas realidades no significa que las justifiquemos, o sea, entender no es justificar. Entonces, digamos, los perfiles estos intentan entender cómo funcionan, y si de alguna forma el libro tiene algún tipo de función social, es esa, la función social de llevar hasta los lectores una cantidad de ecosistemas muy siniestros, muy perversos, muy dañinos, y tratar de que el lector comparta esa posibilidad de entendimiento con el periodista, pero no, digamos, la justificación. Por ejemplo, está el caso del pozolero, que es impresionante. Es un narco, sí, un narco mexicano. Dice, Irma, la esposa del mexicano Santiago Mesa, el pozolero que trabajaba disolviendo en soda cáustica los cuerpos de las víctimas del narco, contando la vida misérrima de su marido como obrero de la construcción. Y ella cuenta, la señora. La señora. Sí, pegaba y se agarraba de las paredes para estirarse. El doctor le decía, si sigue así va a quedar inválido. Y cuando uno, ese es él, en la casa, y es verdad lo que le pasaba. Pero miren lo que hacía cuando le preguntan, ¿cómo aprendió a realizar su trabajo de disolvedor de cadáveres? Pues haciendo experimentos, con pocas porciones. Claro, porciones, porciones de cuerpos. Porciones de cuerpos. Es impresionante. Y bueno, hay cuenta, dice que como 60 cadáveres. 60 personas disolvieron. Sí, muchos más. Muchos más. No, en la declaración. En la declaración, claro, esa es la declaración judicial. Lo que pasa es que, yo siento también que en este libro hubo un trabajo de los periodistas, digamos, y también desde la edición, de contar, contraponer los testimonios estos, como vos decías, de los familiares, que pueden llevar al lector a decir, o sea, a comprender por qué, de qué manera llegó ese tipo a ser, a trabajar para el narco y a disolver los cadáveres del narco en zoacaústica, etcétera, etcétera, contraponer, digamos, los testimonios de estos familiares con el discurso de estas personas que sigue siendo un discurso en el que no se, no se cuela la más mínima pizca de arrepentimiento, digamos, entonces también un relato se arma a partir de cómo dispones las piezas de ese relato, un perfil tiene que estar equilibrado en sus partes también, o sea, si solo hubiéramos puesto, y en todos estos perfiles hay algo súper importante que es la voz de las víctimas, este libro sin la voz de las víctimas de estas personas sería un libro aberrante, digamos, porque es eso, es como darle voz a un ser siniestro sin contraponerlo con el daño que hizo. A propósito, estamos conversando con Leila Guerrero, que ella es la editora, digamos, y quien se le ocurrió esto de reunir en este libro que se llama Los Malos, los perfiles de muchos malos como desde Manuel Contreras, el Mamo Contreras, ¿no es cierto?, hasta Chaquichán, Alejandro Manzano, o Ingrid Olderock, la mujer de los perros, que es torturadora también, pero acá estaba leyendo esto sobre el Mamo Contreras, dice, el militar chileno Manuel Contreras, el Mamo, escondido en un armario, viendo a los seis años cómo una enfermera inyectaba a su madre por error con una jeringa que contenía aire y cómo su madre moría entre espantosas convulsiones gritando mis niños, mis niños, Manuel Contreras criándose después con una madrastra, su propia tía que lo odiaba. Qué impresionante. Sí, lo que pasa es es un perfil que hizo Juan Cristóbal Peña que es un perfil magistral, creo yo, y como te decía antes, cada parte de estos perfiles creo que es hasta una decisión narrativa, pero detrás de cada decisión narrativa hay una decisión moral, digamos, detrás. Sí, sí, claro, claro que es verdad, pero el punto es que a mucha gente le han pasado cosas así como le pasó a este señor y no todo el mundo hizo lo que hizo este señor, digamos, y el perfil cuando uno, cuando uno, esa información leída así suelta, digamos, puede parecer muy impresionante, pero el perfil pone eso en un contexto, digamos, o sea, cuenta que al mambo le pasó esto, pero cuenta después todas las cosas, las decisiones, digamos, que fueron, que fueron, que fue tomando, que fueron transformando este su vida en lo que en lo que su vida es, ¿no? Bueno, además hay una serie de fotografías que este viene bien porque a uno lee, le dan ganas de ir a verle la cara de ir a ver la cara o a ella, está por supuesto la fotografía del mambo Contreras y de todos, ¿ah? y por ejemplo, esta señora, la Ingrid Older, pero con esa cara, ¿ah? Y qué impresionante. Parece como una ama de casa, ¿no? Sí, como una mujer inofensiva y, o por ejemplo, este señor, Jorge Acosta el Tigre, gentileza editorial perfil, o sea, que él era un tipo que que estaba... Bueno, el Tigre Acosta es un represor argentino, digo, de los peores, era la cabeza de la ESMA, que era uno de los centros clandestinos de detención más terribles de la dictadura militar argentina y el caso de él es bien distinto, digamos, al del mambo que mencionabas recién, porque bueno, él de chico parece haber sido una persona como muy creída, muy subida al carro de la soberbia, ¿no? Un tipo muy, este, con nada de estos traumas de infancia, con lo cual, digo esto, no hay una fórmula que uno pueda decir, bueno, un trauma, no hay un trauma más otra cosa me da un malo, no existe esto, hay gente con infancias espantosas y gente que no. Me imagino que habrá muchos malos que quedaron fuera, que no entraron en el libro. Sí, por supuesto. Habrá una... Porque por Dios que hay malos, así que podrías hacer eternamente libros, y malas. O el próximo puede ser de buenos, o son más aburridos los buenos. No, yo creo que ese libro es dificilísimo y estupendo. Hacer un libro que se llamara Los Buenos sería estupendo, pero es muy difícil de hacer, es muy difícil de hacer porque usualmente los periodistas tendemos, digamos, a mirar a la bondad con una mirada un poco complaciente, ¿no? Como que, digo, lo mismo que tratamos de hacer, que intentamos a veces hacer con los malos, que es contar a seres monolíticamente malos, dañinos, perversos, horribles, y qué sé yo, que es una mirada bastante tranquilizadora también, en términos de que un ser completamente horrendo solo merece el desprecio, tendemos a mirar a los buenos como si fueran ángeles y no hay nada más aburrido que eso, ¿no? O sea, hay que buscarle también el otro lado a los buenos. No sé si el otro lado, digo, verlos con una mirada con el contexto y todo. Sí, con una mirada más distante. Sí. Bueno, esto es el libro Los Malos, editado por Leila Guerrero. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. absolutamente entretenido porque cada perfil es como leerse una novela, un cuento, ¿no? Sí. Pensar que en realidad, pero bueno. Son perfiles largos. Lo que querría decir solamente, si me permitís, es que el libro se presenta hoy a la tarde, a las 19.30, en la biblioteca Nicanor Parra, de la calle Vergara, 324, y que estamos allí contra viento y marea, a pesar de las marchas, a pesar de todo. La biblioteca está abierta, así que bueno, estaremos ahí. Es de la editorial de la Universidad Diego Portales. Que te vaya muy bien, Leila, gracias. Gracias a vos. Chao.